Muy buenas tardes y bienvenidos al ciclo de conferencias El Barón y la colección del Museo Nacional Thyssen-Bornemisa. Hoy vamos a celebrar la tercera sesión, la tercera conferencia, que la van a impartir nuestros restauradores, Ubaldo Sedano, director del Departamento de Restauración, y Susana Pérez, responsable de restauración. Voy a comentar brevemente un poco el currículum o presentarle a los ponentes. Ubaldo Sedano es especialista en seguridad de museos y edificios de patrimonio histórico. Es miembro de la Asociación de Investigación para la Seguridad de Bienes y Vidas del Centro Nacional de Daños y Pérdidas. Tiene una larga trayectoria. Es el restaurador del jefe del museo desde el comienzo, desde la apertura del museo. Y es el que ha profesionalizado todo el taller de restauración del museo, abriendo laboratorios de análisis, de estudios técnicos, de rayos X, de infrarrojos, de fotografía, de alta resolución. Quería comentar también que ha sido asesor en proyectos de rehabilitación y de recuperación histórica en Hispanoamérica. Es profesor en varios másteres en la Complutense, en el CEU, de gestión de patrimonio en la Universidad Negrija. También miembro del Comité de Expertos de Feriarte. Y últimamente colabora en un proyecto titulado Caravaggio, el poder de la luz, que dará lugar a una gran exposición sobre el gran pintor italiano en Mónaco. Respecto a Susana Pérez, como digo, la responsable de restauración, diplomada en restauración en la Escuela Superior de Bienes Culturales de Madrid, máster en restauración del patrimonio, supervisora de instalación radiactiva, y en el Museo Nacional Tisembornemisa, se dedica, trabaja desde el año 2001 y se dedica a la realización y difusión de proyectos de restauración, de conservación preventiva e investigación de obras de la colección. Pues muchas gracias a los dos y antes de que comiencen, simplemente decirles, recordarles que pueden dirigir sus preguntas a lo largo de la conferencia o al final de ella, a ser posible un poquito antes del final, al correo electrónico preguntasdirecto arroba museotisen.org que lo tenían en la carátula que han visto antes y ya sin más dilación, dejo la palabra a Ubaldo Sedano. Muchas gracias por atender esta conferencia. Hola, buenas tardes. Gracias, Juan Ángel. Vamos a abordar uno de los temas que se enmarcan dentro de las actividades programadas por el Museo Tisem para conmemorar el centenario del varón Jan Herris Tisembornemisa y que están siendo coordinadas por Juan Ángel López, Manzanares y por Leticia de Cos. Realmente este ciclo es un reconocimiento o un recuerdo cariñoso al varón Tisembornemisa y a la varonesa por la aportación de un legado que se ha constituido como uno de los grandes museos de nuestro país. Una colección de las más completas, de las que se encuentran ahora mismo abiertas al público y que quizá tiene un especial atractivo por tratarse de un eslabón imaginario entre los dos grandes museos, nuestra gran pinacoteca, el Museo del Prado, como decimos nosotros, nuestro primo de Zumosol en el otro lado de la calle del Paseo del Prado y el contemporáneo que hace el Museo Tisem porque su apertura casi coincide con la apertura de la colección, de nuestra colección al público, que es el centro Reina Sofía. La colección del museo, como saben, es un recorrido completo a través de la historia de la pintura, con lo cual viene a completar las dos grandes colecciones que hasta ese momento se encontraban abiertas a nuestro público. En esta conferencia o en esta charla, que espero que sea un coloquio, vamos a abordar la reacción que existe entre el coleccionismo y la conservación de los objetos que configuran cada una de las colecciones. Sabemos que la conservación de su patrimonio fue una de las constantes preocupaciones del varón y que dedicó gran parte de su esfuerzo en el estudio y en la conservación de estos bienes que él consideraba que eran un vehículo importantísimo, un vehículo inigualable para la difusión de la cultura a nivel internacional. No vamos a entrar en demasiados detalles sobre el aspecto o sobre el carácter de coleccionista del varón porque es un tema que ha sido abordado ya en numerosas ocasiones, entre ellas por Juan Ángel durante unas de las conferencias que forman parte de este ciclo y por Guillermo Solana que lo han tratado el tema con una gran sabiduría y aportando una documentación realmente importante sobre el tema. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre lo que ha sido la historia de la colección, pero antes me gustaría tratar algunos aspectos que tienen relación con la historia de la conservación dentro de lo que ha sido el cúmulo de objetos con un carácter no en principio coleccionista, pero sí como una acumulación de objetos desde el punto de vista de que esos objetos debían ser conservados, debían ser preservados porque estaban sujetos a las actividades un poco más elevadas que la vida cotidiana dentro de las comunidades y en ese sentido, bueno, pues aquí estamos viendo una vista de Villa Favorita que inicia este recorrido y luego parte de la colección que como veremos más adelante se instala no solo en Madrid sino también en Barcelona y vamos a estos antecedentes históricos que estaba mencionando hace un momento. Como digo, desde nuestras primeras manifestaciones que podemos considerar culturales, casi todas las sociedades, aunque fuera con un aspecto tribal, están elaborando ya una serie de objetos que no solo fueran parte de su vida diaria, de su vida cotidiana, sino que están destinados a un uso, en algunos casos mágico, en otros casos espiritual, en otros casos de culto, pero que en cualquier caso son objetos que las propias sociedades primitivas consideran que deben preservarse y que deben utilizarse solo en ciertas especiales o en ocasiones en las que tienen que acompañar algún acontecimiento o incluso presidir los aspectos de peligro o de riesgo que suponía la convivencia en estos momentos. Estamos viendo aquí un ejemplo característico cuando abordamos el tema desde la antigüedad clásica. Aquí estamos viendo una reconstrucción, una imagen idealizada de la Atenea Partenos que se encuentra ahora mismo en Estados Unidos. Es una reproducción que intenta recrear lo que fue, pero vemos que ya en la antigua Grecia, por ejemplo, dentro de las culturas en las que podríamos decir que se desarrolla ya una cierta conciencia con respecto a lo que es la conservación de los objetos, de los objetos, en este caso, expuestos al público para su veneración, encontramos muchas referencias que nos dicen que ya en el ámbito en el que se encontraba esta escultura, en la escultura crisolefantina, se encontraban unos pebeteros, unos quemadores, que tenían acierto hirviendo de forma permanente para dar o para transmitir humedad al ambiente y conseguir que los materiales constitutivos de la obra se mantuvieran de una forma estable y pudieran ser, digamos, de tener una cierta perdurabilidad. Esta es la, como digo, la Atenea Parthenos que se atribuye a Fidias. Dentro de la pintura griega, por ejemplo, se sabe también que muchas de las representaciones pictóricas estaban protegidas por una serie de puertas o de postigos que las preservaban de la luz, pues ya se conocía desde muy antiguo el efecto devastador de la luz sobre las materiales constitutivos de las obras de arte. En algunas de las crónicas de Plinio y de Pausanias, ya se empieza a citar algunos restauradores o algunos reponedores de piezas dañadas dentro del patrimonio que en esos momentos consideran que debe ser susceptible de ser restaurado y de ser repuesto de cara a su exposición pública. Así, por ejemplo, se encuentra que un tal Damofonte de Misena parece que recuperó precisamente la escultura de Zeus y la mencionada de Atenea Partenos en lo que seguramente se considera como una referencia a una de las intervenciones más antiguas datadas en la historia. Después se recogen otros comentarios en los que un tal Seleuco restauró el Apolo de Mileto y un tal Aristandro de Paros pues diferentes esculturas de Agasías. Es decir, que como vemos ya existe una conciencia de preservación del patrimonio como un vehículo que hay que transmitir a las generaciones futuras. Es decir, como una extensión de la propia identidad. El desarrollo después que se produce con las culturas romanas pues es muy importante porque es donde encontramos una primera aproximación a lo que sería el concepto más actual de coleccionismo. El gran auge expansionista del Imperio Romano propició en un momento determinado la acumulación de objetos y fue creando esa mentalidad un poco de coleccionar, de retener, de guardar objetos valiosos, objetos considerados pues preciosos en un momento determinado y se empieza a crear una especie de mercado por primera vez en el que van a circular creaciones inspiradas en la estética de los griegos o en la estética de los dominios de Roma en perdón en en Egipto y sobre todo la acumulación de objetos de aquí estamos viendo un ejemplo de objetos originales. Un ejemplo pues muy ilustrativo es la Villa Adriano muy cerca de Tívoli en la cual se empiezan a recrear distintos ambientes en principio reservados para uso privado lógicamente es la villa que Adriano proyecta en las proximidades de esta ciudad donde acumula una cantidad cincente de esculturas y de piezas incluso hace recreaciones de ambientes que están muy cercanos a la estética egipcia cosa que a él le resultaba de gran placer luego el desarrollo histórico que no vamos a tocar ahora porque sería un aspecto muy largo y muy denso para tratar nos encontramos con la Edad Media con el Renacimiento la Ilustración ya finalmente donde se va fragando el tránsito de estas colecciones privadas al uso público a la contemplación pública y donde ya se empieza a recuperar otra vez la idea del museo se empieza a vislumbrar la idea del museo con el concepto con el que lo conocemos actualmente los primeros contactos y volviendo a retomar el tema con respecto al homenaje que estamos tributando al varón Heinrich Thyssen Bornemissa se encuentran en una serie de muestras que se dieron en Madrid y en Barcelona durante los años 80 concretamente se hizo una selección de maestros modernos que fue el primer contacto que tuvimos en este país con las colecciones Thyssen en las salas Picasso de la Biblioteca Nacional donde una selección de obras de grandes maestros fue expuesta durante varios meses y en la que tuve la oportunidad de participar porque fuimos un par de técnicos seleccionados para hacer la revisión y la aceptación de las obras cuando llegaron a España como digo una suerte porque fue mi primer contacto con el coleccionista y con la colección las dos cosas eran por entonces una colección muy poco conocida en nuestro ámbito era una colección de la que habíamos oído hablar por referencias bibliográficas pero que la mayoría de nosotros no habíamos tenido la oportunidad de ver ni de conocer a fondo es decir que era muy desconocida para el común de los mortales lógicamente tal acontecimiento hizo que todos nos pusiéramos rápidamente al corriente y que pudiéramos de alguna manera atender debidamente a los requisitos de la llegada de una colección tan importante y su instalación durante un periodo relativamente corto en las salas de la Biblioteca Nacional un año más tarde concretamente en diciembre de 1987 pudimos disfrutar de una segunda muestra que era referida a los maestros antiguos de la misma colección de la colección Thyssen y que se celebró perdón en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando creo que bueno estas dos exposiciones fueron claves porque se produce en un momento muy importante del devenir de la colección Thyssen porque es el momento en el que los varones se empezaban a plantear la posibilidad de buscar un destino estable destino estable en principio aunque fuera temporal para la gran colección creo que el trato recibido así como la atención y la curiosidad que despertaron ambas colecciones los buenos críticas que se recogieron en su momento y la influencia lógicamente de la varonesa Thyssen que tuvo un gran papel dentro de todo este proceso yo creo que fueron claves para considerar la elección de España como un destino en principio temporal pero muy apetecible a largo plazo aquí estamos viendo lo que fueron las dos portadas de los dos grandes catálogos que fueron impresos para estos dos estos dos acontecimientos a partir de ese momento el declaración del varón decía que las obras no volverían a ser expuestas en mucho tiempo porque consideraba que era muy peligroso transportarlas de un lugar a otro es verdad que ya habían participado en numerosas exposiciones habían dado casi la vuelta al mundo y además él hacía pues una observación muy muy sabia muy importante y es que decía que la pintura es mucho más fácil que la pintura antigua dice textualmente los maestros de este siglo no se preocupaban demasiado por los materiales que se maltrataban muy fácilmente esa es la traducción que se hizo en ese momento lo que se refería es que es verdad que el arte contemporáneo ha perdido ese encorsetamiento no sigue tanto la tradición artesanal de las obras los materiales son materiales mucho más delicados mucho más frágiles y se refería que lógicamente ese trasiego de obras de un sitio a otro podía suponer un riesgo importante para la colección y que él pensaba que la colección debería estar ya en un sitio fijo y en un sitio donde estuviera debidamente conservada es cierto que el varón tenía una gran preocupación por la conservación de sus obras porque con posterioridad y atendiendo a la documentación a la que hemos podido acceder nos encontramos que en los primeros momentos de su etapa coleccionista él entabla relación con un afamado en este momento un reconocido restaurador afincado en Nueva York y a partir de los años cincuenta y tantos él empieza a enviar perdón empieza a enviar obras a Nueva York para su restauración y como él decía para su limpieza como decían algunos de los de los contratos perdón un segundito la fotografía que estamos viendo en este momento recoge uno de los talleres en los que trabajó uno de sus o en los que aprendió realmente uno de sus restauradores William Shore que es un restaurador germano-americano germano-americano porque era de una familia de origen americano pero que se había trasladado a Alemania residía en Alemania donde él se formó es decir donde él digamos que adquirió los primeros conocimientos y luego se trasladó a Nueva York donde ya con un bagaje de formación creó un estudio un taller que rápidamente tuvo una gran acogida en la ciudad neoyorquina allí el prestigio seguramente hizo que el varón se pusiera en contacto con este restaurador y a él envió varias de sus piezas entre ellas que yo recuerde así a Bote Pronto pues el joven caballero en un paisaje de Carpacho que fue intervenido aproximadamente en el año 1958 o a partir del año 58 trató también otra de las obras capitales del varón como fue el Rubens con la Virgen y San Juanito y otra de las bueno de las obras que se sabe que intervino entre otras pues fueron me parece que fue la Santa Catalina de Caraballo en una primera intervención aunque luego fue posteriormente restaurada en Madrid en época reciente como veremos más adelante este restaurador perdón Vivian Sarr la verdad es que hizo una serie de anotaciones muy importantes muy aclaratorias sobre la actuación que había hecho en cada una de las obras con anotaciones a mano sobre cada una de las fichas que le había elaborado de los procesos que había llevado a cabo y estas documentaciones se encuentran en el Instituto Getty en el Instituto de Investigación de la Fundación Getty en Los Ángeles en ella se conservan aproximadamente una centena de informes aproximadamente 95 informes en los que él narra y completa como digo esta información este interés por la conservación le llevó a establecer contacto con otros restauradores y estudiosos de primer nivel y entre ellos encontramos a Marco Grassi que es el personaje que vemos en la fotografía Marco Grassi fue un restaurador también reconocido que se apincó casualmente también en Nueva York de origen italiano que también tenía la vertiente de marchante de hecho este personaje que restauró algunas piezas de las que no tengo documentación del varón si lo sé por alguna correspondencia aunque no figura qué piezas son las que especialmente tocó pero sí participó en la adquisición de una de las piezas importantes que fue el ducho de Boniseña que bueno fue realmente inducido por este personaje por Marco Grassi luego ya en los años previos al traslado de la colección desde Suiza a España encontramos otra de las grandes figuras de la restauración del momento este es un restaurador que residía en Villa Favorita o tenía su estudio en Villa Favorita y realmente era el hombre de confianza durante unos años del varón es Emil Bosar al que tuve la ocasión de conocer aquí en Madrid porque fue la persona que se encargó de la preparación de las obras para su traslado a España en un momento que para él debió ser bastante dramático o bastante traumático porque bueno era de alguna manera despojarse de una colección de la que le había sido responsable y que partía desde su punto de vista un destino incierto aún así una persona admirable una persona de una educación exquisita y su colaboración con él en el tiempo que se hizo este traslado pues realmente fue muy beneficiosa y muy rica en el trato el tratado de la colección bueno aquí vemos al varón precisamente en la zona del taller o del laboratorio de Emil durante una visita el varón era muy aficionado a visitar los espacios de restauración porque como digo él consideraba que era muy importante la conservación de sus piezas y además su puesta a punto para la exhibición el tratado de la colección es un capítulo muy digamos muy significativo de lo que ha sido el devenir de la colección Thyssen el abandono de un sitio tan privilegiado como era Villa Favorita en Castañola en Lugano realmente bueno pues suponía un gran reto y se convirtió de hecho en su momento en la logística más importante que se ha hecho de traslado de obras en una sola operativa porque mover una colección de esta envergadura no prácticamente no se había hecho nunca y yo creo que históricamente es un hito el que marca el traslado y sobre todo porque se hizo con unas condiciones y con unas garantías realmente ejemplares aquí estamos viendo una de las salas del palacio de Villa Favorita donde vemos piezas que ahora mismo se exhiben en el museo de Madrid como es el Carpacho como es la joven de Palma el Viejo en fin y aquí estamos viendo otra de las figuras que también fueron muy importantes en su momento en el traidor de la colección que es otra restauradora que trabajaba con Emilio Bosal Cristina Ferreiros que fue la persona que al principio ocupó la plaza de responsable de restauración en el Museo de Madrid pero que al poco tiempo se fue cuando pasé yo a ocuparse ese puesto y aquí hacemos un recorrido por ese como digo desplazamiento traumático es decir el despojar este enclave privilegiado para iniciar esa aventura que era el traslado de obras tan importantes hacia este destino de Madrid aquí estamos viendo las salas como las obras son embaladas con verdadero cuidado con un criterio realmente excepcional y en las operaciones de embalaje y de traslado participaron varias empresas y entre ellas es una empresa española que veremos a continuación y que fue decisiva porque es la que se encargó luego del transporte físico de las obras mediante unos camiones especialmente preparados para ello los camiones con amortiguación y con unas condiciones de climatización interna excepcionales y aquí estamos viendo como se van acondicionando todas las obras para esa salida aquí estamos viendo las cajas los embalajes y algunas de las piezas que ahora mismo se están exhibiendo en las salas del museo que formaron parte de un primer planteamiento museológico porque eran piezas que estaban en un estatus de digamos de préstamo adicional al préstamo general que eran piezas casi todas que se consideraban decorativas pero que bueno pues configuraban unos espacios muy bonitos dentro de las de las salas de Villa Favorita y que luego al principio de nuestro museo también como veremos en una diapositiva posterior también formaron parte de ese escenario y aquí estamos viendo bueno pues estas diapositivas que he traído un poco como anécdota de la dificultad que tuvieron algunas de las obras para salir del entorno del palacio de allí en Suiza estamos viendo recorriendo la gran avenida que va desde la galería hasta la entrada del palacio hacia el pueblo y aquí estamos viendo ya la logística la operativa por la cual son trasladadas a los aviones y inician su viaje su partida de Lugano parte de la colección vino directamente en carga aérea en aviones donde fue recibida luego en Barajas y otra parte sobre todo las obras de gran tamaño fueron trasladadas directamente en camión para el traslado de estas obras se desplazó allí el que sería luego jefe de seguridad del museo para inspeccionar bien todo el recorrido hacer bien las etapas que iban a hacer cada uno de los camiones donde tenía que pernoctar y donde podían luego que itinerarios que camino seguir con el menor riesgo posible lógicamente estamos hablando repito de una de las operativas de traslado de obra de arte más importante que ha sucedido en los últimos tiempos otro de los factores importantes que sirvieron para convencer a los varones sobre la posibilidad de instalar su colección en Madrid y en Barcelona porque parte de la colección fue al monasterio de Pedralbes que también fue objeto de una gran remodelación aquí estamos viendo el palacio de Villahermosa cuando yo lo conocí cuando me convocaron por primera vez para conocer las obras y ver dónde se iba a alojar la colección cómo se había hecho una total remodelación interior las condiciones realmente penosas en las que se encontraba el edificio en su interior facilitaron que se pudiera hacer esta gran obra en la que prácticamente se construyó un museo nuevo dentro de un contenedor histórico se respetaron todas las crujías y se respetó un poco el carácter también de los propios espacios del museo puesto que la gran galería central que era el salón de baile la galería Villahermosa en la que ahora es una de las grandes salas de exposición ya formaba parte de la estructura o de la digamos de la distribución anterior del propio palacio la elección de materiales además creo que fue muy acertada la remodelación la hizo se hizo bajo la dirección de perdón de uno de los grandes arquitectos del momento y con un concurso de empresas de pues de adaptación o de ingeniería que fueron seleccionadas minuciosamente de las premisas que se partió para hacer la adaptación del museo fue una serie de requisitos que puso el propio varón que como he dicho estaba muy preocupado por la por la conservación de su colección y entonces para este préstamo que en principio se preveía de un periodo de diez años posiblemente prorrogables pero que en principio venía era un préstamo temporal exigió que tenía que haber unas condiciones de climatización y de control de condiciones internas realmente importantes en lo que podíamos considerar casi pues un tratado de conservación preventiva porque exigía que se controlaran aspectos como el ambiente es decir el aire la contaminación la luz aspectos de otro tipo contaminantes que fueran agresivos para las obras de arte para la constitución material de las obras hasta los procesos de limpieza de las propias salas es decir que las exigencias fueron muy importantes pero eso quizá fue uno de los factores determinantes para que la colección viniera y se instalara de una manera digna en el interior del palacio de Villahermosa estamos viendo la fachada durante las obras de rehabilitación y aquí estamos viendo un aspecto de la otra sede que se buscó para la colección en que se hizo una selección muy estricta de obras de obras de primer nivel que fueron a Barcelona al palacio de Pedralbes donde se adaptaron una serie de salas y estuvo ahí expuesta hasta que bueno un momento determinado la colección pasó a ser depósito en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en lo cual bueno pues fue beneficioso desde el punto de vista de la exposición pero fue una pena porque el monasterio de Pedralbes realmente es un enclave único y un enclave realmente espectacular y aquí estamos viendo como ya una vez terminada la obra pues se han implementado una serie de factores que fueron fundamentales aquí estamos viendo cuando se está haciendo precisamente esa remodelación interior pero en la cual se contemplaba por ejemplo que la humedad la temperatura y la luz tenían que estar perfectamente controladas y la humedad y la temperatura además como hemos visto en esta diapositiva que retomo en un momento hacía lecturas por triplicado con el fin de si en un momento determinado fallaba cualquiera de los sensores que estaban midiendo estos factores rápidamente pasaba la lectura a los otros dos con lo cual había una equiparación y se podían detectar pequeños fallos que hubiera con la idea de que la climatización tenía que ser perfecta a las 24 horas del día en aquellas zonas del museo donde se iban a exhibir las obras o en aquellas zonas del museo donde podían pasar temporalmente o casualmente como eran los espacios de restauración y los espacios de almacenamiento aquí estamos viendo la llegada de esta empresa que participó en el embalaje y en el traslado de las obras al museo en el momento en que todavía vemos que se encuentran estos paramentos que están ocultando las obras que todavía no se habían terminado en la zona del jardín y como las cajas están siendo llevadas al interior y en un primer momento para la recepción de las obras se acumulan todas en el hall central aquí estamos viendo ya cuando se ha empezado el desembalaje como digo se acumulan todas en el hall central donde se instala una especie de taller de trabajo donde cada obra está siendo desembalada está siendo supervisada y tengo que reconocer que ahí también tuve la suerte de ser seleccionado con el equipo que hizo la recepción de las obras y que hizo la revisión primera de las obras a su llegada a España quizá porque ya había participado en las otras dos exposiciones y eso hizo que bueno que el ministerio se decantara por volvernos a mandar a los mismos técnicos que habíamos participado en la otra operativa y eso me permitió además conocer a las personas que venían con las obras que venían de Lugano de Villa Favorita y establecer un estrecho contacto con ellos aquí estamos viendo esos espacios habilitados un poco casi como como de campaña como un campo de combate pero que era lo que en el momento bueno pues era necesario hacer como digo un operativo de este calibre de esta envergadura era muy difícil de realizar en otras de esas condiciones aquí estamos viendo al conservador jefe en el momento Tomás Llorens con Cristina Ferreiros que están haciendo la apertura de obras muy emblemáticas o supervisando algunas de las obras bueno pues que luego han formado parte de nuestra colección aquí está el tiépolo la muerte de Jacinto la de las grandes obras que fue objeto de un proyecto posterior además y aquí están posando satisfechos después de haber instalado algunas de las obras capitales dentro de las salas del museo estamos viendo aquí está el paraíso de Littoretto la obra que es como la tarjeta de presentación del museo porque se encuentra ubicada en el hall de entrada del museo y que es la primera imagen que recibe el visitante aquí estamos viendo a los operarios del museo nuestros compañeros de montaje pues instalando las obras y este es el aspecto el primer aspecto que reunía el museo después de esa instalación como vemos las salas se completaban con distintas vitrinas donde había instalados objetos decorativos que ahora algunos de ellos se encuentran otra vez expuestos por una cesión temporal que nos ha hecho Francesca Tissen la hija del varón y que son ahora mismo pues como una recuperación de esa primera imagen como una especie de añoranza de lo que fue el momento de llegada del museo que luego se transformó o se reconfiguró cuando a la muerte del varón estas piezas que estaban como digo como una cesión añadida digamos una cesión temporal también pero que no formaba parte de la cesión general de la colección pues bueno fueron repartidas entre los herederos y pasaron a sus colecciones privadas la colección como es bien sabida ya inmediatamente casi formaba parte del Estado Español fue vendida al año de llegar a España en una operación realmente brillante que hizo el gobierno del momento por el cual esta colección que era tremendamente apetecida por distintos países por Alemania por Inglaterra que se veían con más posibilidades que nosotros de poderla tener y de poderla exhibir bueno pues se vieron en un momento determinado pues marginados y la colección pues gracias a Dios pudo ir a nuestro país y estos son algunos de los espacios que se destinaron para el primer taller de restauración que se inauguró en el museo el museo perdón el varón no solo se limitó a fijar su esfuerzo en el mantenimiento y en la conservación de su colección el varón además como amante del arte en general y de la cultura participó en otras operaciones que fueron muy importantes en su momento por ejemplo aquí he traído alguna sacolación muy rápido porque el tiempo de la charla no da para mucho más en el año 79 el varón financió la restauración de los frescos de Fangélico del convento de San Marcos de Florencia que veremos a continuación y en los años 80 perdón ayudó a la restauración del fresco de juicio final de la capilla asistina aquí estamos viendo la publicación el catálogo que se hizo a raíz de la intervención que sufrieron los importantísimos frescos de Fangélico aquí estamos viendo un glosario que define el origen del varón y cómo ha participado y aquí un agradecimiento también de los propios responsables del estudio y de la restauración de los frescos y aquí estamos viendo a Dino Dini que fue un gran restaurador que en un momento determinado abordó la restauración de estas magníficas pinturas que estamos viendo un esquema en el que se ven las jornadas las jornadas de trabajo del pintor un estudio completísimo y aquí estamos viendo los resultados de su labor labor importantísima y esto ya pertenece un poco también al pasado más reciente en el que estamos viendo cómo están estudiando los frescos de Miguel Ángel de la Capilla Sistina y el resultado de esa restauración además participó como ya se ha dicho repetidamente en distintas charlas en la adquisición o en la ayuda para la financiación de ciertas piezas para que no salieran de Europa por ejemplo en este caso de Inglaterra pues la gran escultura de las tres gracias de Cánova que duda cabe que una vez instalada la colección y aunque ya al año siguiente pasa a pertenecer al Estado Español o al Reino de España como figura en el contrato las instalaciones que se hicieron en su momento permitieron iniciar una línea de investigación en una de las colecciones pues más ricas en información de las que podíamos trabajar el hecho de que la colección abarque periodos desde los primitivos en escuelas italiana y flamenca hasta vanguardias de los años 60-70 de nuestro siglo y ahora ampliada por distintas donaciones reuniendo además piezas importantísimas piezas claves fundamentales de toda la historia de las diferentes escuelas a través del recorrido digamos de la pintura pues nos ha permitido poner en marcha una serie de proyectos que han sido fundamentales para el mejor conocimiento de las obras y no solo estudios para conocer las técnicas pictóricas como más adelante nos va a mostrar Susana Pérez en su charla sino incluso para la protección y la conservación de las obras distintos estudios que se hicieron sobre crear compartimentos estancos para las obras más delicadas de la colección que permitieran crear un microclima interior en el que la propia inestabilidad de los materiales se mantuviera de alguna manera con una cierta firmeza nos permitió hacer estudios de esta especie de cajas o contenedores que nosotros podemos llamar en los que se crea un microclima interno aislado del exterior y que aportigua cualquier posible cambio brusco y que está recogido cualquier tipo de incidencia en esta especie de chip que van acompañando que son los data logger como los conocemos nosotros los data logger que son realmente unos registradores de los pequeños cambios que puede haber de humedad temperatura o incluso de luz y en algunos casos los más recientes incluso de impactos o de movimientos indeseados aquí estamos viendo la elaboración de estas cajas de estos contenedores y la estética final que creo que se ha conseguido que sea muy acorde con la estética de la exposición general de las piezas y bueno luego lo que se ha mantenido es esa política que el varón promulgaba que era el que su colección viajara otra vez porque como dije anteriormente pues se consideraba que la colección era realmente un vehículo inmejorable para la difusión de la cultura para que fuera contemplada por muchos ojos aquí nos vemos todos con un par de años menos el principio de la colección y un momento clave dentro ya de la colección y voy a ir resumiendo un poquito porque si no me voy a pasar bastante de tiempo en el que se produce la ampliación del museo en un momento determinado se incorpora una edificación que estaba adyacente al museo Thyssen que era el conocido como palacio Goyeneche porque se había visto que la actividad del museo y la digamos la la capacidad que tenía por ejemplo para la exposición de sus propias piezas más una actividad cada vez más creciente de exposiciones temporales necesitaba unos espacios más adecuados y más amplios de los que tenía en ese momento entonces bueno la incorporación de este museo se hace un poco con la excusa de la cesión de la colección privada de la varonesa Thyssen colección que en parte venía por la herencia que tuvo del propio varón y que ella pues bueno graciosamente cedió durante un periodo indeterminado para su exhibición en el museo a continuación de la colección de su marido de su marido ya fallecido esta incorporación permitió ampliar muchos espacios permitió crear una gran sala de exposiciones temporales pero al mismo tiempo permitió también ampliar los espacios de restauración e incorporar una serie de elementos que han sido fundamentales para el funcionamiento del departamento como es la incorporación de un laboratorio de análisis de materiales es decir un laboratorio de química más espacios más amplios para el movimiento de las obras la incorporación de un espacio un plató fotográfico ya en condiciones reales mucho más adecuadas para el movimiento de las obras y un bánker de radiografía que está en la parte digamos subterránea del museo protegido totalmente y en el que se pueden hacer ya todo tipo de tomas radiográficas esto ha permitido que el museo sea de alguna manera autosuficiente en cuanto a promocionar sus propios estudios aunque lo que no hemos perdido es la capacidad de interactuar con otras instituciones con las que tenemos esta grandísima relación de hecho nosotros tenemos convenios establecidos con el museo del Prado con el museo Reina Sofía para la parte de arte contemporáneo de la colección y con el instituto de patrimonio y con otras instituciones y universidades tanto nacionales como extranjeras porque eso nos permite trabajar de una manera que podemos comparar continuamente nuestros resultados con los resultados obtenidos en nuestros laboratorios y eso a nosotros pues nos da unas garantías tremendas del éxito de cada proyecto aquí vemos algunos ejemplos que voy a poner así muy rápido de esos estudios que se han hecho que esto tiene vida propia y se mueve aquí estamos viendo por ejemplo una de las radiografías de una de las obras que nos desvela que algunos elementos fueron realizados después como las gafas de Hugo Eiffel en uno de los retratos más simbólicos de Otto Dix o como aquí estamos viendo como se identificaron algunos rasgos que nos permitieron localizar a los los dibujos preparatorios que se encontraban en algunos museos en Alemania y aquí estamos viendo como se han identificado sus materiales que nos permiten ver que hay una sanguina debajo que está relacionada con el dibujo hecho a sanguina que se encuentra en ese museo y que hasta este momento no se relacionaba con la obra terminada de Otto Dix bueno no voy a ahondar mucho más en el tema de los estudios porque ese es un terreno que va a abordar ahora Susana Pérez a continuación pero si me gusta mostrar esas imágenes que para mí son entrañables que es bueno pues esa colaboración ese diálogo constante que se pudo establecer con el varón que como digo estaba muy preocupado por la conservación de sus obras y muy interesado y que a pesar de que llegó un momento que ya las obras pertenecían al Estado español pero él como como patrono del museo como presidente del patronato pues se interesaba muchísimo por ellas porque como él me decía en algunas de las ocasiones que visitaba los talleres bueno pues para él eran parte de su vida y a las que había volcado mucho esfuerzo y mucho cariño y bueno pues aquí como él decía no voy a parafrasear estas líneas porque ya están a su disposición pero sí ofrecer la última imagen del varón ya sentado en el hall de entrada del museo donde en cierta manera está contemplando ya su obra culminada y muchas gracias y le cedo la palabra a Susana Pérez pues muchas gracias Ubaldo decía el varón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisa en Adelante Heini los pintores no hacen la obra solo para los ojos de un hombre mi legado como coleccionista es compartir y solo puedo devolver este don haciendo posible que lo vea más de un hombre y comprenda el talento del artista nosotros también queremos devolver a la sociedad el privilegio que tenemos de conservar e investigar una de las colecciones de arte más importantes del mundo y por eso desde el área de restauración queremos ayudar a entender ese talento de los artistas mediante el estudio de sus técnicas y procedimientos y compartir las restauraciones con las que tratamos de que perduren estas obras con el paso del tiempo vamos a comentar por tanto algunas de las obras más importantes de la colección ordenadas por la fecha de su adquisición y de la entrada en la colección este año 1934 con el que empezamos fue en el que compraron la obra de Caravaggio Santa Catalina de Alejandría pertenecía a la colección Barberini y esta familia llegó a un acuerdo con el gobierno italiano para vender alguna de las obras en el extranjero a cambio de quedarse con importantes pinturas como alguna de Rafael en palabras del varón esta obra fue comprada por mi padre en 1935 en Italia y la obtuvo por 14.000 dólares un precio ridículo para un Caravaggio de los más bellos del mundo es verdad que entonces no se valoraba tantísimo como ahora pero bueno aún así fue un precio ridículo para la belleza que nos transmite esta obra y algunos de los ejemplos que vamos a comentar pues tienen o bien restauraciones o estudios técnicos y algunos elementos curiosos aquí es sencillo ver la zona que se ha ido restaurando en la parte de la limpieza de la capa pictórica porque se han ido retirando los barnices oxidados y con restos de polución del paso del tiempo y la degradación en la parte izquierda pues está más amarillenta y la derecha pues ya vuelve la luz a la zona del ropaje de la santa o a la zona de la carnación del rostro de la santa en estos dos detalles comparativos vemos en la zona de la izquierda como la radiografía nos enseña las distintas posiciones que fue pintando Caraballo hasta elegir la definitiva la posición que más le gustó para situar las manos de la santa sujetando el instrumento de martirio y bueno pues algunos cambios también en la zona del ropaje los materiales que componen las obras a veces son tan ricos y tan maravillosos como las mismas obras nosotros que podemos estudiarlo con el análisis del laboratorio pudimos ver algunas cosas curiosas como que hubo una primera composición en la que Caraballo pintó el traje de la santa en un rojo vivo quizá a su mecenas no le pareció adecuado para representar a una santa porque parecería más bien una cortesana y en una de las micromuestras que tomamos en el traje pudimos comprobar que estuvo hecho con Carmin de Cochinilla que es un insecto que vive en los cactus en América y que era un lujo traerse en ese momento para pues teñir los ropajes más de las personas con un alto con un alto estatus económico sobre todo para luego encima pues pintar con azurita también y oscurecer y hacer más respetuoso la vestimenta también pudimos ver el maravilloso lápiz lazuli en estos estratos de pintura que como digo se toman de unas muestras microscópicas en la zona del manto apoyada en la rueda del martirio en ese mismo año se compró la obra de Tiepolo La muerte de Jacinto y aquí vemos al padre del varón disfrutando de esa y de otras obras estupendamente en Villa Favorita esta obra la heredó Estefan el hijo del varón Henrich Thyssen e inmediatamente pues Heini la compró en un intento de unificar la colección que se había separado en la herencia como el varón nos dijo Tiepolo no pintó su cuadro para mí sino para un edificio público y debe ser visto por el público bueno pues compartimos también la restauración que hace unos años se hizo con todos sus estudios técnicos y en el que pudimos ver como el procedimiento pictórico de Tiepolo pues fue de una ejecución magnífica controlaba no solamente pues los procesos de secado y la riqueza de los materiales sino que simplemente con la distinta molienda de los cristales que forman el azul en este caso del manto de Apolo pues hacía un azul más intenso si no lo molía tanto y en cambio hacía un azul más suave en la zona del cielo donde sí que molía ese pigmento antes de mezclarlo con los aceites del óleo y ya conformar pues estos bellos estratos de pintura que vemos ampliados junto al detalle de la obra otro estudio muy curioso pues nos desvela gracias a la radiografía los arrepentimientos mientras iba construyendo la obra en este caso pues en la escena que está representada donde ven el momento en el que Jacinto está muriendo golpeado pues en este caso no por el disco como decía la mitología sino por una una pelota de tenis porque utiliza la mitología el mecenas que le encarga a Tiepolo este cuadro para contar su amor por un músico español y de alguna forma pues hacer un homenaje recreándolo con mitología pero el encuentro que él tenía con su músico era en una pista de tenis y sí en el siglo XVIII había tenis y había palacordas y él se sirve de este elemento para representar el momento en el que llega el padre de Jacinto y descubre con la corte pues la escena bien pues con la radiografía pudimos ver que estaba de espaldas a la escena como negando el momento sí girada la cabeza habiéndolo horrorizado con la mano sujetando un arma a punto de desenfundar y cometer pues una locura y bueno pues nos ha parecido también interesante entender cuál es el proceso en el que van sucediendo estos momentos de creación del cuadro y que gracias a técnicas como esta pues podemos disfrutar este es otro momento de la limpieza también aquí se ve ya la mitad limpio y aquí la parte inferior la escultura recupera pues la blancura correcta también la profundidad devuelve que le devuelve la restauración a los cuadros y aquí pues podemos contemplar el antes y el después la mayoría de las imágenes que voy a poner de las obras tienen su marco que no no suele ser tan habitual verlo en las conferencias pero es que la colección de marcos que tiene el museo es de una belleza pues sublime porque están absolutamente cuidados no solo porque están restaurados sino que cuando los eligió el varón pues realzaron la belleza y son verdaderas joyas de arte joyas y pues realzan la belleza de la obra de arte este por ejemplo ejemplo maravilloso de marco pues que rodea al guirlandallo retrato de Giovanna de Gialbirzi y Tornaboni pues es tan delicado y realizado pues con tanto primor que puedes ver cada una de las hojas y ha sido restaurado también el marco no así el cuadro o sea el cuadro se compró en 1935 dicen que esta era la obra predilecta del 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 varón y le gustaba especialmente porque nunca había sido tocado jamás había sido restaurado aquí lo vemos cuando estaba en la Morgan Library se se lo compró a la familia Morgan y bueno aquí ya tenía este marco tan tan bonito y este este detalle nos ayuda a entender por qué no no ha sido necesario restaurarlo y es que el procedimiento pictórico pues fue exquisito tenía un grandísimo control y un conocimiento enorme pudo combinar por eso se llama técnica mixta lo que la técnica de esta obra combinó el óleo con el temple de huevo la técnica del temple es pues muy complicada hay que realizarla con unas pinceladas muy muy finas ir construyendo luces y sombras no no permite la fluidez que vemos pues en las zonas del fondo del cuadro o del ropaje y Irlandallo prefirió mantenerla en los puntos de luz de todo el cabello y en la y en las carnaciones de de este maravilloso cuadro con la con el infrarrojo podemos entender cómo este cuadro comenzó cuando Giovanna estaba viva había tenido un hijo y muere probablemente en el parto del segundo esta imagen de reflectografía infrarroja que es otra de las técnicas de estudio que empleamos para conocer el dibujo subyacente a las capas de color pues nos permite ver primero pues un cuerpo mucho más marcando la cintura y el pecho luego ya se convierte en una belleza que quiere no solamente ser tan sensual y carnal sino más espiritual y vemos detalles que habían sido de una primera composición de un collar pues seguramente de perlas o del coral que iba a protegerla del mal de ojo y que como finalmente pues no no la protege pues lo cambia y realiza un simple le pone un simple cordón negro muy finito en el cuello y tampoco pues hace estos rizos sueltos en su cabello también nos permite ver como 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 los otros artistas que hemos visto pues realiza distintas posiciones en la mano hasta situarla en la zona que desea y esto nos ayuda a entender cuando un artista pues trabaja directamente en su obra no es tanto una copia o un trabajo del taller que sigue un dibujo o un bosquejo ya determinado sino que hay momentos o zonas del cuadro donde sigue trabajando hasta el último hasta el último momento esta otra estratigrafía tomada de una zona vegetal de una representación vegetal en la zona del ropaje ampliada nos permite ver pues es que es casi una joya en sí misma este verde esta malaquita los cristales de malaquita parecen casi esmeraldas y nos ayudan a comprender pues la riqueza y el derroche que supuso entonces el encargo de esta obra maravillosa esta como decía Ubaldo antes es uno de los diseños que se hizo en el área de restauración para el transporte de las obras siguiendo como ha dicho el interés del varón en compartirlas lo más posible y donde se estudian anclajes para amortiguar esas vibraciones con dobles cajas y con cajas especiales que mantienen esas condiciones de conservación tan estrictas de humedad y temperatura especialmente en los viajes este es otro de los iconos ya comprado en el año 1935 ha sido restaurado cara al público en el último año y dentro de unos días podrán ver el resultado en una sala con la restauración y los estudios técnicos y provenía de la colección Otocan de Nueva York para el varón era una excelente pintura veneciana y una de sus obras maestras se compró por 210.000 dólares y como curiosidad pues tenemos el telegrama de la compra donde se dirigen al varón que estaba en el hotel Carlton de Cannes donde dice compra del carpaccio ya cerrada y con ella realmente la coronación para la sala veneciana conseguida esto el precio 210 entendemos que se comió el mil 210.000 euros a pagar ahora y la otra mitad a final de abril frangélico por ahora incomparable puesto que el propietario pues temía los periódicos en el caso de que se venda había opciones firmes estoy completamente seguro de que el carpaccio le va a encantar tanto como a mí el más leal de los saludos Heinemann que era uno de los asesores ya del padre del varón y que también fue asesor de su hijo nuestro varón Heine y aquí lo vemos maravilloso en la sala que comentan en el telegrama esta es la sala en directo donde hemos podido trabajar cara al público esta obra saldrá en préstamo a una retrospectiva muy importante que va a haber de Carpaccio en Venecia y en Washington y pues por un lado para no privar al espectador de poder verla en la sala y por otro para compartir como digo nuestro trabajo pues han podido ver desde el proceso del tratamiento del soporte del lienzo que era muy delicado hasta la limpieza que es lo que siempre el público pues valora más porque se ve un poco pues eso el proceso que aquí hay un par de ejemplos donde el armiño se ve pues como se ha ido retirando en esta mitad la suciedad la polución y la oscuridad y aquí en el rostro y se vuelve pues a un azul más veneciano como le correspondía esta obra en 1949 pues adquiere esta obra de Hans Kranach es el primer cuadro que adquiere Heini esa obra la había comprado ya su padre en 1933 pero él se lo compra a su hermana porque tras la muerte y como ya les han ido explicando nuestros compañeros de conservación al hacer el reparto en la herencia de la colección pues él se había propuesto recuperar el mayor número de obras posibles otra de las obras más importantes pues es otro Kranach que les voy a comentar a continuación pero antes de pasar podemos disfrutar de los trazos que nos permite ver la reflectografía infrarroja de cómo fue ejecutando de forma tan decidida Hans Kranach el retrato de este hombre barbado y aquí está el otro Kranach que compraron muchísimo más adelante es una de las obras maestras también de la colección y tenía un barniz tan tan grueso y amarillento pues que no permitía ver elementos tan sutiles como el velo que cubre bueno que cubre no cubre del todo pero que está sobre el rostro y sobre el cuerpo de la ninfa que descansa junto a la fuente en 1954 hizo un paso ya importante como coleccionista y adquirió esta bella obra del greco la anunciación y la pongo junto a esta otra que compró más adelante que también fue una anunciación del greco para tener la oportunidad de entender cómo evoluciona también la técnica de un artista con el paso del tiempo la obra del greco que compró en la Noetler Gallery de Nueva York el varón nos contó que llegó un acuerdo y no pudo llevársela directamente a Lugano y nada más llegar pues le hicieron una oferta telefónica intentaron recomprársela él no quería venderla y se enteró posteriormente que lo había intentado hacer el armador griego Stavros Nearchos pensando que el cuadro había sido comprado por su cuñado y rival Aristóteles Onassis estos dos hombres se convertirán luego también en amigos del varón y entre todos pues permanecerán en la historia de los grandes coleccionistas de arte de nuestra época volviendo a nuestros estudios en esta obra vemos si se fijan que ha realizado una cuadrícula sobre todo se ve en la zona del cielo que ejecuta toda la geometría del suelo y de la perspectiva y marca incluso hasta la sombra del ángel en lápiz es un momento pues más más academicista del greco y de una obra que a lo mejor pues no le resulta tan característica de él si pasamos a la otra que realizó 20 años después pues ya vemos a un artista mucho más él consagrado mucho más suelto donde las pinceladas e incluso el dibujo no hay apenas dibujo o sea directamente cuando hemos hecho el estudio hay una mancha trabaja directamente con la pintura prácticamente encajando unos rostros que en dos pinceladas pues los ha resuelto y ya parece casi un pintor expresionista aquí vemos al varón como decían con su uniforme de adquisiciones su blazer azul y su corbata de rayas y es que en el año 1956 adquiere dos canaletos maravillosos y que él muy ilusionado presenta en sociedad por así decirlo en una cena que no es esta pero que que me ha resultado bueno pues para que nos hicieramos una idea pues adecuado poner y en esa cena estaba el director de la National Gallery de Londres Philip Hendy Morasi un experto en canaleto Heinemann también y bueno no todos estaban de acuerdo en afirmar que esos cuadros pues podían ser de canaleto y le aconsejaron incluso no 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 exponerlos en su galería y bueno pues el varón se sintió bastante decepcionado y como decía él pues se mantuvo un poco tozudo en su idea de que eran canaleto y curiosamente un año después pues la National Gallery hizo una exposición de canaleto y le consultaron si les podría prestar estas dos obras el varón les preguntó pero de qué obras me hablan y fue como pues de los dos que ustedes que sabemos que tienen el comedor de Villa Favorita y que sería magnífico pues poner al comienzo de la exposición porque quedarían muy bien el varón accedió los prestó fueron a esta importante exposición y al terminar le hicieron una oferta por ellos la National Gallery quiso comprárselos incluso diciéndole que fijara el precio y bueno pues el varón se puso muy contento evidentemente porque suponía un homenaje a su instinto con el coleccionista que era muy grande y bueno pues gracias a que nos los vendió podemos disfrutar de ellos todavía hoy en día en la colección del museo aquí vemos el momento en el que se van retirando los barnices de este maravilloso paisaje lleno de detalles en Venecia algunos como decimos nosotros cartas de limpieza donde se va descubriendo el cielo tan increíble con estos azules y la macrofotografía nos ayuda pues a encontrar en edificios más pequeños y ya junto a la torre del orologio pues incluso a dos gatitos vemos con la macrofotografía pero también vemos elementos de los que se sirvió canaleto para encajar los arcos que están en el campanile y es un punzón que hizo un orificio y que luego hizo una incisión en los distintos arcos que sitúa en este caso en dos espacios y ya definitivamente en este donde podemos ver con un poco la luz rasante pues su situación definitiva el Juan de Flandes magnífico esta tablita pequeña pero que encierra tanta delicadeza pues nos permite también ver en su reflectografía un dibujo exquisito y unos primeros diseños de los pliegues de la Magdalena y de San Juan que finalmente pues simplifica y pues decide en pintura pues no no seguir ampliando tanto en el velo en esta zona que pueden ver aquí como en los pliegues de de la zona derecha del retrato de San Juan e incluso en la en la Virgen sosteniendo a Cristo pues que tiene en un primer momento en esta zona la mano en el pecho pues un poquito más arriba y su mano izquierda sujetaba primero la zona del del hombro y finalmente pues lo sitúa en la cabeza y podemos ver pues todo el trazado y el sombreado que yo imagino que que nunca pensaría Juan de Flandes que a lo mejor había una técnica que nos permitiera disfrutarlo pero bueno si si la hemos encontrado esta obra de de Palma el Viejo fue adquirida en 1959 y restaurada por nosotros ya hace unos años devolviéndole pues su pues su carácter casi escultórico a este retrato y aquí vemos a mi compañero del laboratorio tomando las muestras para identificar el barniz y siguiendo un protocolo que tenemos muy estricto de pues de respeto a la obra de arte y de conocimiento a la hora de intervenirlo con una seguridad sobre todo cuando nos enfrentamos a obras maestras de este calibre en 1961 compra esta maravillosa obra de Kirchner bueno compra empieza a adquirir arte contemporáneo es un cambio porque el padre del varón pues no le parecía que la historia del arte a considerar pues terminaba casi en el siglo XVIII pero él pues el varón decide pues aconsejado por ya hemos dicho por esta Brosniarcos por David Rockefeller pues le presentaron al propietario y subastador de una firma el señor Ketterer que como dice el varón se convirtió en un buen amigo y guió mis primeros pasos en un territorio casi desconocido que para aquel entonces era para mí el arte del siglo XX esta es la primera obra de Kirchner que compra junto con Doris con cuello alto era una de las obras que más le gustaba se convirtió como dijo el varón en 1964 el expresionismo en una droga para él y bueno pues gracias a Ketterer y gracias al problema que tuvo de estar necesitado de liquidez debido a su reciente divorcio y pues empezó a venderle obras de su propia colección al varón esta obra estaba incluso en la habitación de la hija de Ketterer y gracias a la macrofotografía y a la luz rasante podemos ver la fuerza los empastes de las pinceladas con las que fue encajando esta obra tanto en el rostro de Franci como en el collar de cuentas azules donde se ve que casi con una pincelada y directamente sin cubrir todo el fondo sino permitiéndonos ver el lienzo más claro pues encajó esta belleza expresionista otra de las obras que fue adquiriendo con el paso del tiempo fue esta obra de Munch Atardecer en una época en la que el artista quería reflejar esa tristeza y soledad en este caso de su hermana pero que con la radiografía pues hemos podido ver que la concepción de la obra no fue así nosotros denominamos reserva cuando un pintor conoce perfectamente donde va a colocar los elementos y respeta el espacio mediante la pintura no pinta alrededor sino que pues esta línea que ven en la radiografía más oscura pues no la ha cubierto con pintura entonces sabía perfectamente donde iba a situar esta imagen no pinta el fondo del edificio de la casa que está tras ella sino que va pues eso rodeándolo y posteriormente sí coloca esta otra figura que se ve claramente encima del fondo el tercer y último paso fue cubrirlo y hacerla desaparecer con lo cual pues bueno podemos ver aunque he puesto esta foto que tiene cierta iluminación rasante y casi se adivina pues es con la radiografía donde vemos todos los pasos que fue realizando este artista a la hora de ejecutar la obra en 1971 como nos ha contado antes Ubaldo pues compra una de las más bellas obras de la colección es este ducho y en sus propias palabras era tengo el único ducho en una colección privada su restaurador Marco Grassi recordó que la compra de esta obra fue para él un evento inolvidable porque le dijo el varón que había dos paneles de la predela que originalmente formaban parte de la maestra de Ducho que era un políptico impresionante y gigantesco que por desgracia en el siglo XVIII pues fue vandalizado numerosos elementos se habían perdido se habían dispersado había desaparecido ya de su enclave original en el altar mayor del duomo de Siena y bueno pues con el paso del tiempo se encontraron dos preciosas tablitas dos reliquias que estaban disponibles y que pertenecían a John de Rockefeller e intentó comprar ambas tablas pero bueno como el costo fue demasiado alto pues se quedó con Cristo y la Samaritana y la otra pieza se fue al Museo Kimbell de Fort Worth la resurrección de Lázaro para Marco Grassi para este restaurador fue una experimentó un escalofrío singular dijo el de salir de salir de la galería con un fragmento de la maestra bajo el brazo y pues con esta macro fotografía podemos disfrutar de la delicada pincelada realizada con el temple como hemos visto en la técnica también de Giovanna va construyendo a base de ligeras pinceladas pues todo su rostro y luego podemos ver también el trabajo sobre el fondo en oro en oro fino sobre el bol rojo de todo este trabajo mediante buriles de incisiones para crear el nimbo esta imagen de la reflectografía infrarroja nos permite ver como ha construido el dibujo y la toda la geometría pues un dibujo sencillo pero marcando con seguridad cada uno de los pliegues y pasamos a otro pues maravilloso dibujante que era Dalí esta pieza excepcional también y con la reflectografía podemos ver la seguridad del dibujo en el que casi en el que apenas hay un cambio o una duda se ve la línea del horizonte y como encima sitúa la granada y el pez del que salen los tigres sobre el cuerpo apenas esbozado de gala y dos gotas de agua son como decía Dalí una fotografía onírica pintada a mano este maravilloso Van Gogh también es que no me canso de decir maravilloso porque es que a cual de todas estas obras es más bella este Van Gogh es una de las obras más importantes que él adquirió lo compró en Zurich y este es un paisaje de Auvers pintado una semana antes de la muerte de Van Gogh todavía está en su lienzo original y esto quiere decir que nadie lo renteló ni lo reforzó y se puede ver su reverso original y hasta donde el varón sabía hay muy pocas obras solo había dos obras de Van Gogh en esas condiciones el varón nos cuenta que el cuadro había estado colgado en el mismo lugar durante 50 años nunca se había limpiado sin embargo los colores tienen una luminosidad que uno no se lo podría imaginar más bello es una de las obras de arte impresionista de las primeras que compró y que aunque empezó coleccionando expresionismo alemán pues luego poco a poco se interesó vivamente por las obras impresionistas y los impresionistas de Degas de Van Gogh de Gauguin desgraciadamente debí haberme interesado mucho antes pero mi padre me aconsejó vivamente que no me preocupara tanto por el arte moderno bueno pues como dice el varón y disfrutando de estas macros de las pinceladas de los trazos de los empastes de estos colores tan vivos y que parecen limpios pero que no hemos restaurado está la verdad bastante bien conservado para los años que tiene como íbamos a comentar también algo de la pintura española y es que el varón siempre fue un enamorado de la pintura española y en este caso de esta obra de Zurbarán el varón admiraba mucho a Zurbarán le encantaban sobre todo Velázquez Goya Picasso Juan Gris y Zurbarán en este orden sin embargo se identificaba mucho con Zurbarán la representación del milagro de esta santa que es cuando es una niña es considerada santa Casilda y cuando es una mujer un poco más mayor es un milagro en el que refieren que es santa Isabel de Portugal es cuando ella lleva pan a las personas a los presos en la cárcel como estaba prohibido pues cuando la pillan el milagro es que aparecen en su manto pues un ramo de flores cuando hemos estudiado esta obra en colaboración con el Museo del Prado vimos que en el caso de estas obras de arte religioso se enviaban a América con un motivo evangelizador y se enviaban en grandísimas cantidades y aunque los grandes maestros disponían de talleres donde les ayudaban había expertos en la realización de los ropajes de la cenefa de las joyas y los maestros en general pues más bien ejecutaban rostros o los encajes principales pues a veces se servían de plantillas cuando superpusimos las dos imágenes que vienen aquí en esta zona de la derecha vemos que coincidían exactamente el brazo pudiendo pues comprobar esta hipótesis de trabajo ayudándose por distintos elementos no solamente las joyas del traje son joyas sino que también las micromuestras de distintos puntos del ropaje que se realizó este estudio para el Congreso Zurbarán pues vemos que derrocharon también el rojo de la cochinilla como pueden ver la belleza de este verde que es que estas ampliaciones parecen en sí mismas obras de arte pero a nosotros nos ayudan a entender el estado de conservación cómo se realizaron si hay algunos repintes si son obras que están en época nos ayudan a autentificarlas si la molienda por ejemplo de los pigmentos es artesanal y no lo ha hecho una máquina porque los cristales son diferentes es básico para nosotros trabajar con el laboratorio en el año 79 compra esta obra maravillosa de Picasso y aquí se ve en una de sus residencias y lo compró por dos millones y medio de dólares era una pintura muy buena con una cara normal porque Picasso pinta normalmente unas caras tan torcidas decía el varón pues bien aquí podemos contemplar esta obra y si nos acercamos vemos como en dos trazos pues Picasso era capaz de encajar un ojo o una boca y permitir incluso pasar desde ver casi la capa de preparación del lienzo hasta unos empastes pues enormes en la zona del ropaje y luego hay algo muy curioso que también nos desvela la radiografía y es la primera composición que hizo Picasso con las piernas abiertas del Arlequín es una composición pues mucho más a lo mejor equilibrada y con cambios en un primer momento pues la luz golpeaba el sombrero que finalmente bueno pues deja en negro al igual que el espejo también tenía otros puntos de luz está trabajado con una pincelada mucho más vibrante pero que luego quizá pues herencia del periodo cubista pues serena en estos planos de color y finalmente bueno pues traza este este escorzo de la pierna creando ya pues cierta inquietud cuando se ve este este cuadro ya en en su composición definitiva aquí tienen un poco la ampliación de esta zona y pasamos al Rubens que también pues la radiografía nos descubre algunos secretos porque aquí ven en la zona de la cintura donde tiene pues tres manos primero ejecutó totalmente la mano y cuando ya la tuvo pintada pues no no le gustó y prefirió ponerla pues de un modo lateral sujetando el rosario por encima de de este corpiño maravilloso que se inspira pues en las armaduras de los soldados en la zona de frente también nos ha permitido comprobar la macrofotografía como casi es un cuadro que de lejos te parece hiperrealista pero que de cerca son unos trazos los que hacen componer la boca o los ojos y a veces los artistas en vez de trabajar por adición pues trabajan por sustracción y no hace falta que señale el empaste blanco no lo pinta sino que nos permite ver el lienzo en sí y ese es el blanco que representa la fusta en 1982 compró este cuadro de Valtus y el varón es verdad que no hizo un intercambio directo pero a veces revaluaba su colección y vendía algunas obras como esta amazona sobre un caballo para comprar una que le pareció mejor y más interesante quizá también porque el tema de las cartas le interesaba al varón y este cuadro es bastante enigmático cuando hicimos el estudio fotográfico y de la obra encontramos pues dos obras dos trabajos preparatorios que hizo Valtus donde la posición inicial de las manos y de las cartas pues ocultaba las cartas y estaba sentada la figura femenina en un sofá amarillo con brazos curvos y la radiografía nos muestra pues esa primera composición donde siguió el trabajo de los bocetos preparatorios pero que finalmente bueno pues sienta la figura en una silla más sencilla no le pone el sombrerito no pone otros ropajes pero la radiografía testigua que sí que fue pintado bajo la capa de pintura definitiva y también lo confirman las capas el orden de las capas de pintura donde se ve pues que primero había pintado las mangas rojas como en la composición inicial y finalmente pues se ve aquí la capa amarilla y al igual en la parte del del sofá pues primero tiene la capa amarilla del sofá y después la capa final de este plano rosado vamos a poner también alguna parte del trabajo que se hace en la sutura de las zonas como en las esquinas donde se desgarran siempre las obras por la tensión y el peso que ejercen la capa de pintura y el lienzo en sí y bueno pues algunos retoques de la capa pictórica restringiéndose por supuesto solamente a la falta de pintura original aquí el varón disfrutando de la colección en Villa Favorita y ya pues para terminar vemos este increíble retrato que le hizo Freud reflejando no solamente su parte física sino psicológica y retratándole con una obra que le había impresionado mucho a Freud que era este vato pero que evidencia que también el varón vivía pues una pasión por el arte y yo creo que en su retrato sí que tenía que estar representado el vato además está lleno de las etiquetas que siempre conservamos porque son parte de la historia de la obra y bueno pues es una labor de conservación añadida a todas las obras esta es la última obra que compramos que conocen todos ustedes es el Matamúa de Gauguin y que compraron a medias al principio pues otro coleccionista Ortiz Patiño y el varón para disfrutar dos años y medio cada uno de ellos de la obra y en cinco años volvió a salir a subasta y en este caso pues ya el varón la compró para quedarse definitivamente en su colección para el varón Gauguin era un artista muy especial y que su obra contenía un elemento religioso aunque él como persona fuera pues un buen vividor un salvaje que vivía en pecado pero esta es una evidentemente de las obras maestras probablemente la preferida de la varonesa Carmen Thyssen aquí se ve pues la delicada restauración el antes y el después que se hizo en el área de restauración en este caso Ubaldo y bueno pues agradecer a todos pues su atención y esperamos poder continuar con este legado del varón compartiendo el estudio de las obras y sus restauraciones muchas gracias Ubaldo muchas gracias Susana por vuestra estupenda conferencia llena de detalles y de de imágenes sorprendentes de ese departamento de restauración que yo siempre he denominado el departamento de los milagros del museo por las las cosas que se hacen y los las restauraciones y los resultados que se consiguen querría no ha llegado ninguna pregunta por lo menos que yo he recibido pero si quería hacer una pregunta a Ubaldo y ese o bueno un comentario tal vez el varón fue muy cuidadoso a la hora de restaurar sus pinturas y contrató a los mejores restauradores como has mencionado pero también hay una faceta que él alude en muchas ocasiones y es el cuidado que ponía en elegir las pinturas por su estado de conservación ya antes de comprarla y tal vez eso hace que la colección Thyssenbornemisa aparte de ser una colección de un número increíble de obras maestras sea una colección visualmente muy atractiva y muy vamos que enamora simplemente a simple vista y querría que me contases un poco esa preocupación del varón por elegir muy bien las obras que quería comprar y no elegir obras que podían tener problemas de restauración ya de antemano Bueno efectivamente el varón siempre tuvo muy en cuenta a la hora de plantear sus adquisiciones que es encontrar un estado de conservación cuando menos muy aceptable y es verdad que ahora mismo estamos disfrutando de una colección que para la complejidad que supone el tener representaciones de tantas escuelas y de tantas técnicas distintas la verdad es que en general es una colección que se encuentra muy bien conservada y además con una digamos con unos planteamientos muy escrupulosos de mantenimiento yo creo que esas condiciones que el varón impuso cuando la colección iba a venir a España de que el espacio donde iba a convivir la colección donde iba a estar expuesta tenía que tener unas condiciones muy estrictas yo creo que eso hizo que fue un reflejo realmente de lo que el varón pensaba yo creo que esas mismas condiciones son las que él se planteaba esas exigencias cuando iba a abordar la compra de una pieza es verdad que algunas están más intervenidas que otras pero es inevitable porque en el paso del tiempo bueno pues envejece el material y crea pues alteraciones que son inevitables pues como nos pasa a todos los achaques pero pero sí es cierto que que desde mi larga trayectoria incluso antes de pertenecer a la colección sí considero que es una de las de las colecciones mejor mantenidas de las que yo he visto en general hay otra otra segunda cuestión que me parece que interesante también señalar cuando leía el libro homenaje que se le hizo a Emil Bosar en el año 2009 tras su muerte comentaba creo que Sairín Martín como bueno la cantidad de exposiciones que se hizo de la colección en los años 80 pero también como esas exposiciones no hubiesen sido posible a no ser porque se mejoraron las condiciones de embalaje de las propias obras y como Emil Bosar precisamente fue uno de los pioneros creando un sistema para el traslado de las obras que fue totalmente renovador en su época sí ya he dicho antes durante la charla que Emil Bosar para mí fue un gran restaurador un gran conservador porque realmente él era un investigador que trabajaba en aspectos que tenían relación con el movimiento de las obras y de su exposición lógicamente esta era una colección viajera cuando él ya entró a formar parte del equipo de Heini y él tenía muy asumido que la voluntad de su digamos del varón era que la colección fuera ese vínculo o ese vehículo que iba a transmitir la cultura quería que se exhibiera por muchas partes del mundo y como ha dicho Susana que lo vieran muchos ojos que muchos ojos podían disfrutar de la belleza y de la de la contemplación de obras que normalmente bueno pues no eran accesibles no dejarse una colección privada localizada en un sitio pues donde para conocer la colección había que ir lógicamente entonces ese espíritu viajero ese espíritu de difusión de la cultura ese que planteaba un reto desde el principio y yo creo que Emil Bosar no aceptó muy bien y hizo una serie de trabajos y de investigaciones que son muy importantes y que han contribuido precisamente a que el estado de la colección actualmente pues sea pues difícilmente mejorable digamos nosotros estamos participando también de esa línea de investigación que el inicio pues con nos aportaciones a ciertas empresas para que mejoren sus cajas de transporte para que mejoren los materiales que se utilizan para el traslado para que el control cada vez sea más exhaustivo creando pequeños esos pequeños testigos esos pequeños registros que van acumulando la información relativa a todas las manipulaciones y aspectos que sufren la obra cuando está fuera de su entorno habitual y el desarrollo que ya había iniciado él también de esos contenedores de esas cajas climáticas que van a suponer pues un pequeño aislamiento y van a minimizar en alguna manera o van a ralentizar los posibles cambios bruscos que puede sufrir una obra cuando sale de un entorno más o menos estable en el que los materiales ya se encuentran en un estado de estabilidad pues bastante importante el cambio brusco siempre supone un shock que puede producir alteraciones irreversibles y en ese sentido está claro que Emil que estaba muy concienciado en este tema pues inició una línea de trabajo que nosotros hemos intentado continuar y que duda cabe claro que la información de los materiales cada vez más mejorando pero no la idea en sí la idea en sí es la semilla que le había plantado efectivamente bueno una última pregunta que nos manda ni más ni menos que Julia la hija de Clara Martellán una de las aficionadas al arte más jóvenes que conocemos Julia nos dice en concreto que donde Susana donde se hacen las fotos de detalles de las obras del museo bueno pues Julia las fotos se hacen en el estudio fotográfico que tiene el museo para ello allí se llevan las obras y con unas cámaras que tienen una altísima resolución pues se hacen todos estos estudios fotográficos que habéis visto y algunos más incluso de otras técnicas como ultravioleta luego la radiografía ya sí que se hace en un recinto blindado que llamamos búnker de rayos X para estar protegidos frente a esta radiación y nada pues te invito cuando quieras un día a conocerlo bueno muchas gracias a todos parece que no hay más preguntas y bueno les doy muchísimas gracias a Ubaldo y a Susana por su intervención su magnífica intervención a todos ustedes por haber atendido por haber seguido esta conferencia y les emplazo a la semana que viene en la que la ponente va a ser la jefa de conservación de pintura de pintura antigua Margotovia que nos va a hablar de algunos aspectos de la colección de arte antiguo del museo muchas gracias y hasta la semana que viene que nos va a hablar